Ahora estoy con Agustina Bassi, no está mareada, ¿no? ¿Está bien? Estoy un poco alta acá, pero bueno. No, se la ve muy bien. Yo dije que era un desafío para mí, esta nota en general. ¿Voy a hacer esto? No, no, no me busque, no me busque porque de acá no me pienso mover, estoy fija, ¿sí? Bueno, muy bien. Después veo cómo me bajo. Tenemos invitados, cuénteme. Tenemos invitados, te lo contábamos en un principio, vamos a hablar de las Malvinas, pero desde la literatura y estamos justamente con tres autores, Dani, que abordaron o van a abordar este tema y vamos a conversar un ratito con ellos para ver, bueno, ¿por qué Malvinas? Justamente el año que viene se cumplen 40 años desde aquel 2 de abril cuando comenzó una guerra que fue muy costosa para todos los argentinos y las argentinas, así que es un gusto poder conversar acá en el canal de la ciudad sobre este tema. Exacto, los voy a presentar, les pido por favor cuando los nombres me levantan la mano, chicos, por favor. Lo tenemos a Sebastián Basualdo, autor de Cuando te vi caer, Juan Guinot, La guerra del gallo y Willy Van Bruch, La isla del desamparo. ¿Dije bien el apellido? Perfecto. Perfecto, perfecto. La primera vez en mi vida. Vamos, todavía, Agus. Bueno, primero saludarlos, darles la bienvenida, preguntarles por qué Malvinas, si nos quieren ir contando un poco qué escribieron y por qué eligieron Malvinas como escenario. Arranca Willy. Arranca Willy. Salió sorteado. A mí particularmente me pasó que Malvinas fue un tema todo a lo largo de mi vida, la guerra estalló cuando yo estaba en cuarto grado y me acuerdo que fue una sorpresa, de hecho el lunes cuando fui al colegio para mí, creo que la guerra si no me equivoco empezó un fin de semana y para mí el lunes ese la guerra ya había terminado, o sea era como algo que empezaba y terminaba y me sorprendió darme cuenta que no era así. Después hizo un vacío hasta que cuando ya estaba en la facultad, un día estaba con uno de mis mejores amigos en su casa y su papá empezó a hablar de la guerra y empezó a contar que había estado en la guerra y yo no tenía ni la más remota idea de que eso había sido así y contó una serie de cosas y nosotros lo escuchamos y después me acuerdo que me fui a mi casa y en el colectivo me venía resonando todo eso que había dicho y cuando me bajé del colectivo me tuve que sentar en un banco de la plaza y empecé a llorar porque fue como tomar conciencia de lo que había pasado y a partir de ahí lo primero que se me apareció fue no solo lo difícil del conscripto, lo difícil del soldado, sino qué pasaba con esos padres que de repente vienen y te dicen tu hijo va a la guerra, tu hijo no es más tu hijo, ahora es un soldado de la patria. De hecho Willy tu historia es la isla del desamparo, ¿no? Correcto. ¿El próximo año? El próximo año. ¿Es la historia de un chico que va a la guerra? Exactamente, de hecho yo hablaba con los chicos recién, mi novela termina en Malvinas, o sea, a mí lo que me interesaba contar era justamente eso o sea, todo el desarrollo de un chico, todo el potencial de un chico que de repente se ve interrumpido por un evento como la guerra y el potencial de una vida que se termina, o sea, que se termina de manera inesperada y con eso se termina todo un universo, no solo para el chico, sino para la familia, para los amigos, me parece que eso es como un punto en el que a mí me interesaba mucho ahondar desde la, incluso, está narrada en primera persona, incluso desde esta, desde la ignorancia de un chico de 17 años sobre, primero sobre lo que es la guerra y segundo sobre las implicancias que eso puede tener, o sea, creo que cuando uno tiene 17, 18 años no tiene una real conciencia ni de lo que pasa de hecho hay un montón de documentales donde ves y hay un momento donde los chicos dicen, bueno, que vengan los ingleses, que acá lo estamos esperando como si fuera un partido de fútbol y me parece que ese contraste contra lo que después es la guerra es algo que por lo menos a mí me interesaba mucho contar desde esa primera persona Juan, en tu caso, Juan Guinot, eras un chico cuando... Sí, tenía 13 años y había, estaba, bueno, la guerra se desencadena tres días antes de mi cumple pasada la infancia, la adolescencia y no se me ocurrió mejor idea que irme a escribir para pelear nunca me llamaron, esperaba todos los días ¿A dónde te fuiste a inscribir? A la municipalidad de Mercedes, yo soy de Mercedes, en ese momento vivía en el pueblo ¿Y dijiste quiero ir a la guerra? Quiero y le dije a un compañero, te acompaño, me dijo el pueblo, también se vino conmigo, nos notamos los dos nunca me llamaron, todos los días esperaba 13 años tenías 13 años, sí Esa anécdota la evoco en la novela, porque la novela en realidad tomó esta idea de un ex no combatiente Construía un personaje que no peleó y que como viene edificado en la idea que los buenos siempre ganan iba a haber una segunda guerra de Malvinas en la que íbamos a ganar El pibe se autoforma en una locura total, porque queda aislado de la realidad Se autoforma de noche para que los satélites no lo descubran Bueno, esto sucede en la novela que finalmente su segunda guerra va a venir y no va a ser en la colonia que tienen los ingleses, en el Atlántico Sur, sino que va a ser en el Peñol de Gibraltar De ahí va la historia En el caso mío, a diferencia del de Willy, aparte un pibe y termina en un futuro, una persona que madura en un nivel de delirio enorme Porque básicamente a mí lo que me interesaba retratar era cuál fue el nivel de locura que a mí me llevó a notarme para pelear en la guerra para formar parte de los actos más espantosos de los seres humanos Como si fuera un juego, ¿no? Un juego de chicos en algún punto Sí, yo trabajé muchísimo en tiempo, este me dio mucha idea, mucha vuelta en la cabeza y finalmente una vez en un taller literario que hacía con Alberto Araiseca surge la idea de escribirlo y bueno, salió esta novela ¿O un impulso patriótico que tuviste? Sí, 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 yo creo que bastante locura ¿La familia qué decía cuando les contaste o nunca se enteraron? A ver, esta cosa de... Imagen de la guerra de Malvinas 2 de abril, 6 de la mañana, durmiendo en casa Durmiendo, habitación de los varones, pieza de arriba del pueblo, a la avenida Mi padre prende la luz de la habitación con una bandera argentina gritando estamos en guerra O sea, imagínense la secuencia, ¿no? El momento Saltamos de la cama y nos pusimos todos en operativo O sea, estábamos todos en guerra O sea, yo qué sé, empezamos a enterarnos de qué venía la cosa y entramos en un mambo Y la casa funcionaba con mucha radio, más que tele Y con radios de simultáneo Con lo cual por la parte de la casa que ibas caminando entre el negocio de mi viejo que está delante de la casa Se escuchaba todo el día informaciones de la guerra Estábamos en un estado de eligerancia total Sí, muy entramado político, social, muy complejo En tu caso, pienso Sebastián, Sebastián Basualdo Lo viviste muy de cerca porque justamente te crió un excombatiente o algo similar, ¿no? Sí, igual me siento muy cercano a la idea de la locura de Juan En muchos aspectos, ahora explica por qué Sí, cuando te vi que eres una novela que aborda la problemática de los excombatientes de Malvinas Sobre todo en la década del 90 En el seno de una familia en la cual yo me crié, mi padrastro Padrastro es una palabra horrible Horrible, sí Creo que es la peor palabra, pero bueno, no había otra Que había estado como conscripto en Malvinas Y me crié escuchando esos relatos Yo lo adoraba, quería que él me quisiera Y la novela aborda una problemática dentro del seno familiar Ahora, es una ficción, ¿no? O sea, me parece que cuando hablamos de Malvinas Está bueno siempre dividir lo que es la ficción de lo que es lo histórico Por más que uno, no, por respeto sobre todo Pero bueno, yo lo admiraba tanto Y yo quería recuperar las Malvinas yo solo para él Al punto de que a los 15 años me rateo del colegio Años 93, 94 Y me inscribo en la escuela naval Y no solamente me inscribo, entro Porque yo iba a recuperar las Malvinas para él Evidentemente que viviste de cerca el impacto Que esa experiencia tuvo en él, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas ¿Qué viviste? Y porque la novela aborda toda la etapa En la que, digamos, los 90 sobre todo Donde no había un reconocimiento social Donde vos los veías muy desamparados en todo sentido Y las secuelas propias que deja la guerra Cuando uno es atravesado por cierta Obviamente, iba a decir que cuando uno es atravesado Por cierta clase de experiencias Eso lo modifica para siempre, ¿no? No fueron chicos los que fueron a la guerra Fueron hombres de 18 años, ¿no? 19 Y después las secuelas Porque no hubo contención psicológica No hubo contención para que pudieran insertarse otra vez Laboralmente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, yo lo viví de chico Lo admiraba, escuchaba los relatos En el barrio donde me crían, en la paternal Imaginate, era Rambo Pero Rambo tiene su lado Sin embargo, muchos excombatientes Sienten que no solo el Estado no los reconoció Sino que socialmente tampoco Volvieron como los héroes que en verdad fueron Sí, ahí hay un problema diverso ¿Qué hacemos con el relato heroico? Y vos fijate que todos los países del mundo Sobre todo Estados Unidos Que le va mal en toda la guerra Sin embargo, siempre pueden construir un relato heroico Pierden en Vietnam Pero no llenan de películas sobre Vietnam ¿Qué pasa? ¿Qué problemática? Lo abro también para los compañeros Que no hay una posibilidad del relato heroico Sin duda, está atravesado por la dictadura cívico-militar Eso le da un componente muy complejo En relación a la derrota Sin mencionar la idea de fracaso La idea de fracaso socialmente Lo que pasa es que nos vendieron el triunfalismo de movida Recuperamos las Malvinas Son nuestras Que venga el Principito Que venga el portaaviones Yo soy de Tandil Ahí funciona la base aérea militar Tandil Y recuerdo mucho Yo estaba terminando la primaria Recuerdo mucho los simulacros Uno de ellos me agarró Había ido al centro Nada, a padear Como hacíamos antes Y de golpe se cortó la luz de toda la ciudad Y volver a mi casa fue un miedo tremendo Claro, porque si hacían los famosos simulacros Donde había que tener la casa toda cerrada Se decía que Tandil era un posible lugar Donde se atacara Porque estaba la base Digamos, se vivían momentos Y la información era muy diversa La que escuchábamos nosotros La que nos contaban Las radios, como decían ustedes Y la que era la realidad Daniel, en esa época Veníamos de una guerra así con Chile Con Chile, claro Exacto O sea, los que viajábamos a Bariloche Podíamos ir a la... Y conocimos gente que fue a la frontera Estuvo así De la guerra con Chile De la guerra con Chile Y había un grupo dentro del Generalato Que se quedó con muchas ganas de pelear En la casi guerra de Chile Se organizan grupos Desde el ejército Previendo invasiones a Argentina Por Uruguay Por Bolivia Por Paraguay Y por Brasil La persona encargada de Brasil Era Galtieri Claro Bueno, de hecho Los que integraban La operación Rosario Que fue el desembarco primero Dentro de las islas O sea, ni siquiera ellos Sabían bien a dónde iban Y muchos pensaban Que lo que estaban haciendo Era una misión Que tenía que ver Con el conflicto con Chile No con retomar O recuperar las islas O sea Definitivamente creo que Como decía El compañero acá El tema del éxito Y el fracaso Me parece que ya no se puede medir En ese sentido Me parece que ni siquiera Me parece que ganar una guerra Creo que uno tampoco Nadie gana nada O sea, ganarán los estados O sea, ganarán territorios Pero creo que en definitiva Yo no sé si hoy Si hubiera una guerra O sea, primero yo no me inscribiría Para ir a la guerra Y no permitiría Que ninguno de mis hijos Fuera a la guerra O sea, creo que en ese sentido Me hace valorizar más todavía Lo que significó Para esos padres Y para esos hijos Y para esos soldados De carrera Haber aceptado ir A enfrentar Un enemigo A través de las armas Sí Bajo un gobierno De dictadura O sea, creo que eso es Eso es terrible A mí con relación A lo que dice el compañero Es muy interesante ver Cómo Malvinas Excede ahora La cuestión Malvinas Cómo se convirtió En algo simbólico Claro Y ese símbolo Atraviesa Lo atraviesa todo Más allá De la cuestión bélica Y siempre me resultó Muy interesante pensar Qué fue lo que la gente Yo incluido En el mundial del 86 Cuando Maradona Hace ese gol a los ingleses Cuánto se estaba jugando De simbólico Y en el plano simbólico De querer recuperar algo Sí, como una herida Que sigue inclusive abierta Pienso en Juan Que estuvo en Malvinas Bueno, y ahora También me interesa saber 2014 El contacto que hicieron Para entrarse en estas historias Pero cómo entraste Cómo es estar hoy en Malvinas Primer punto Me parece A mí me resultó Muy importante Muy interesante Poder ir a Malvinas Porque hasta el día Que fui Era un idealizado De toda la vida Creo que esas cuestiones Favorecen mucho Al tema del triunfalismo Estos lugares Están tan anquilosados Están duros Están difíciles De ablandar En los cuales estamos Instalados Por la historia El viaje Y la proximidad Favorece un montón ¿Cuántas horas de viaje Desde Buenos Aires? Mirá, en Malvinas Cuando yo viajé No sé ahora cómo será Para llegar Hay que hacer Hay que ir O por Chile O Yo viajé a Río Gallegos Y había comprado Un pasaje Que venía De una aerolínea chilena Que reposta Una vez por mes En Río Gallegos Te carga Y la semana que sigue Reposta al regreso Con lo cual te devuelve Porque dura una semana La visa Así que es un viaje No muy largo Y a mí me encantó Haber ido ¿Qué te encontraste? ¿Qué pasa con las personas Que viven ahí? ¿Cómo te recibieron? Malvinas 3 mil y pico de personas 1.600 son militares De la base Gente que se instaló Se radicó en las islas Pos guerra Hay una Malvinas Pos guerra Del 81 Malvinas previa El originario de Malvinas El Hippies Gente que iba Gente que iba a una isla Donde te corre el aire Por todos lados No tenés Tenés montañas Pero no tenés forma De que el aire No te pegue Lleve y sale el sol De golpe O sea Yo hice La caminé Todos los días Y salí a reconocer lugares Con gente local Que había Arreglado previamente Los escenarios de la guerra Son muy fuertes Muy fuertes Siguen ahí vivos Sí No, no se puede tocar nada Está todo ahí Yo caminé Subí El Mount London Lo subí Desde el puerto argentino Hasta la cima Y volví Iba pensando Cómo subiendo Fueron terminando El último asalto Que fue el puerto argentino Ver San Carlos Y ver estas imágenes Que estamos viendo ahora De los montes El puerto de San Carlos Es un muelle De cuatro metros Tres metros De madera ¿Por qué? Porque cruza ovejas De un lado a otro Cruzaba Ahora hay otro juego Creo yo Y esto lo vi en otros países Donde la guerra Como decía Sebastián Hay una maduración Se va trabajando Porque es la manera De poder crecer Viendo lo que nos pasó Y yo he estado En Alemania Francia En GIPER Que fue la última frontera De la primera guerra mundial Y es fuerte Y es fuerte Que nosotros no podamos Ir a ver a las Malvinas Que no haya un cruce Yo creo mucho En el cruce cultural Y personal Para superar Estas cuestiones Si de hecho Nosotros O sea En términos culturales Estamos Bueno La historia Entre británicos Y argentinos Excede completamente De conflicto Malvinas Nosotros culturalmente Desde la música El teatro Todas las artes El cine Estamos completamente Atravesados Por la cultura No solo británica Sino también norteamericana Y eso forma parte También de nuestra Idiosincrasia ¿Y qué le pasará A las nuevas generaciones Con este tema? Yo creo que Esto A nuestros chicos De ahora Yo creo que son épocas O sea Creo que hay una época Donde lo que se necesitaba contar Era lo que había pasado Y ahora Por lo menos Lo que a mí también me pasaba Y es lo que decía él Estamos en una época Donde Sentimos la necesidad De contarlo También desde lo simbólico Y también desde la ficción Y creo que también es como Atreverse a narrar Desde la ficción Cosas que Digamos Se tocan En muchos momentos Con lo que pasó Pero atrevernos O sea Me parece que eso Forma parte Como de adueñarnos De la historia Me parece que Nosotros O nuestra generación Está más preparada Que la generación Quizá Que en los 90 Tenía 40 y 50 años Creo que si a mí Me tocara hoy Ver una guerra Y ver volver A esos combatientes Creo que Lo primero que me nacería Sería No abandonarlos O sea No abandonarlos Trataría de ayudarlos O no Me parece inadmisible Que hoy exista un reclamo Que hoy no se los reconozca Que hoy no sepamos O sea Yo hace poco hablaba Con un amigo mío Que ya no vive en la Argentina Y en un momento Me decía no Porque la Argentina Hace más de no sé cuántos años Que no tiene una guerra Le digo flaco En el 82 Tuvimos una guerra Y hay mucha gente Que no lo registra O que registra Malvinas Como bueno Sí Las islas Que las tenemos que recuperar Que son nuestras Que sí Que no Pero Yo insisto En ese plano En la cuestión De que Las Malvinas Se dan un marco De dictadura cívico-militar Sí Exacto Y me parece Que también es importante Poner las dos cuestiones Tanto lo cívico Como lo militar Sin duda Y atravesado por eso ¿Qué hubiera pasado? Casi como una novela De Philip Dick ¿No? El castillo Este ¿Qué hubiera pasado Si Hubiese ganado Galtier y la guerra? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? 40 años pasaron ¿Qué esperan Para el año que viene? Van a hacer Nuevas ediciones Van a seguir tratando Este tema Evidentemente Va a ser un año especial El próximo Para las Malvinas La guerra ¿Van a seguir escribiendo Sobre esto? ¿Van a editar más? Yo creo que sí O sea Yo creo que está bueno Porque viste Que el año que viene Se cumplen 40 años Pero después Se van a cumplir 45 Y después se va a cumplir Medio siglo Y me parece que Esa obsesión Con el Con las decenas Sí, que vuelven Algunos temas a agenda ¿No? Claro Pero me parece que Siempre sirve Para volver a mirarlo Para verlo de otra forma O sea Nosotros ya estamos contando Vivencias O ficciones Que a veces Hasta tienen A la guerra Como un marco Entonces me parece Que forma parte De seguir Teniéndolo presente De diferentes formas O sea Porque forma parte De nuestra historia De la misma manera Que seguimos contando O siguen saliendo Libros sobre San Martín O sea Me parece que Volviendo a lo que Hablábamos hace un rato De qué es lo que Queremos recuperar Por lo menos Desde mí Yo creo que siempre Está esa ansia Imposible No de recuperar Las islas Sino de recuperar Esas vidas Que perdimos En esas islas O sea Yo creo que eso Es lo que siempre Por lo menos Desde mí Eso es lo que a mí Me gustaría recuperar Que por supuesto Es imposible Yo en mi caso Cuando te vi caer Que espero que se reedite Con el próximo sello Planeta Pero creo que toda ficción En realidad es un acercamiento Es un diálogo ¿No? Es decir Yo no estuve en la guerra Tuvo mi padrastro Ninguno de nosotros Tuvo la guerra Todos los escritores Que escriben sobre Malvinas En ficción Lo que hacen es acercarse Me parece que es Muy importante Aprovechar Que los excombatientes Que sobrevivieron Están vivos Los que están vivos Y darles el lugar Como decía el compañero Para que En realidad En realidad No tendría que estar yo acá Tendría que estar Un excombatiente Contando Yo intento acercarme a él Que son todos mundos Cuando uno empieza a hablar Con los excombatientes Es increíble Es increíble Las historias que hay Detrás de vida ¿No? Y me parece que Ese es el lugar De esos hombres No como la película De Becamin Los chicos de la guerra Y ahí Puestos Como estigmatizados Los loquitos ¿No? Contar sus historias También es hacer Que no mueran Adentro de ellos ¿No? En algún punto Sí, porque estamos Como separados ¿No? O sea Bueno, ellos escriben Ficciones Pero está bien La ficción es un acercamiento ¿No? Un querer dialogar En última instancia Con ellos Que son los que lo vivieron ¿No? Sí, el arte es un puente También Y yo creo que está Siguiendo la línea Que dice Sebastián Coincido Me parece que Expectativa Para poner expectativa Hace los 40 años Es que Pueda servir el arte Como un puente Para poder acercar Y A mí me pasa La guerra del gallo Está en teatro también Tenemos una versión de teatro Y han ido a ver la obra Pilotos Pilotos que estuvieron En el estrecho de San Carlos Impresionante Y es impresionante Sí Y lo que yo pensaba Que va a pasar ahora en la obra Se va a parar Fuimos a comer una perrilla Y empezó a contar Historias de la guerra Dijo de la obra Qué respeto Qué bien manejado Gracias por el tema Pero ahora va por otro lado Va y no va No sé Pero no vamos ahí al hueso Pero contó Y todo el mundo Que compartió esa escena Esa perrilla Escuchó a este piloto Contar cuestiones Vinculadas a su experiencia Arriesgado a un avión En la guerra Creo que el puente El puente del arte Puede Bueno, apuesto a eso Sí, totalmente Nosotros les agradecemos Realmente muchísimo Estar aquí Les recuerdo Sebastián Basualdo Autor de Cuando te vi caer Juan Guinot La guerra del gallo Y Willy Van Bruch La isla del desamparo Que se viene En el 2022 Muchísimas Pero muchísimas gracias Gracias a ustedes Que tengan una buena tarde Nosotros, señoras y señores Nos vamos a hacer una pausa Breve Ya volvemos Con mucho más Hoy nos toca Acá En el canal de la ciudad El campo de batalla Del olvido Y allá quedan Eternos sentinelas Sin relevo